Nuevo evento de Navidad de Overwatch 2021 y también nuevo capítulo del cómic Sangre Nueva de Cassidy. Hola amigos, espero que estén muy bien y yo soy Shippo y sean bienvenidos a un nuevo video de Overwatch. El día de ayer 14 de diciembre por redes sociales por fin nos mostraron un teaser del nuevo evento navideño que vendrá a Overwatch. Este iniciará el día 16 de diciembre. En el teaser pudimos apreciar dos nuevas skins, una para Oriza y otra para D.Va, que de hecho, la skin de D.Va ya nos la mostraron en redes sociales y yo retuiteé el video de la presentación de ese skin, por eso es que insisto en que me sigas en mis redes sociales para que te enteres de primera fuente, de primera mano y al minuto cuando hay una actualización como esta. Y ya hablando de redes sociales también nos mostraron algo que he estado esperando por semanas. Al fin tenemos con nosotros un nuevo capítulo del cómic Sangre Nueva de Cassidy. ¿Qué cosa? ¿Que no sabías que había un cómic? Pues no te preocupes, tengo el primer capítulo subido en forma de video en este canal. Te estaré dejando una etiquetita para que le des clic y vayas a verlo. En este segundo capítulo creo yo que es donde Cassidy por fin se encuentra con Farah y ella posteriormente tiene una conversación con su madre Anamari. No sé si por fin van a limar esperezas o si quizás tengan otra discusión. Desconoce completamente, aún no he leído el cómic, pero cuando lo lea lo voy a hacer en video y lo voy a estar subiendo a este canal. Por eso te invito una vez más a que te suscribas, a que le des like, a que actives la campanita para que te avise cuando subo un nuevo video de Overwatch. Que por cierto, hablando de nuevos videos de Overwatch, es posible que cuando yo esté subiendo este video a YouTube, el día 15 de diciembre, ya estén sacando un nuevo teaser con otra nueva skin del evento de Navidad. Lo más seguro es que lo esté compartiendo por Twitter o por Instagram, te vuelvo a repetir, ve a seguirme por allá. Regresando al evento de Navidad, por fin tenemos noticias de este evento que tanto estábamos esperando, que sabíamos que iba a llegar pero ya estábamos ansiosos por tenerlo y pues nada, ya tenemos la primera skin que ya tiene teaser como tal. Ahora faltará ver cómo será la skin de Oriza y qué otras skins están esperando, que de hecho lo más seguro es que pues nos las estén mostrando también por redes sociales y no te preocupes si te da flojera irte a Twitter, si te da flojera meterte a Instagram, yo te voy a estar subiendo esos teasers de esas skins aquí en mi canal de YouTube en forma de shorts para que lo puedas ver. Por eso te vuelvo a repetir, te vuelvo a reiterar que te suscribas, que le des like a este vídeo y que actives la campanita, ya que el 86% de las personas que ven mis vídeos aún no están suscritos, pero no te preocupes, ya voy a dejar de tanto bla 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 y me voy a pasar a despedir, pero antes tengo que recordarte como en cada vídeo de Overwatch que yo soy Shippu y que el mundo necesita héroes. Nos vemos en la próxima. ¡Chao, chao!